¿Usted qué piensa cuando se le pregunta? ¿Se puede ser bueno sin Dios? La respuesta para la mayoría de los estadounidenses es un rotundo sí. Así lo confirma un reciente estudio del Pew Research Center realizado el año pasado. Reveló que el 65% de los estadounidenses cree que no es necesario creer en Dios para ser moral y tener buenos valores, mientras que sólo el 34% cree que el Señor es esencial. Claramente, el estudio lo que nos refleja es una sociedad que ha establecido sus propios parámetros de lo que es bueno y malo y por lo tanto no considera a Dios como parte fundamental o como parte de la ecuación para definir qué verdaderamente es bueno y qué verdaderamente es malo. Entonces, como está definido bajo nuestros propios parámetros, entonces desplazamos y sacamos a Dios del papel. Y parte de eso también se puede reflejar en nuestra sociedad, ¿no? El estrés va a aumentar, la ansiedad va a aumentar, la depresión va a aumentar, la criminalidad va a aumentar. Los datos están fuertemente alineados por la importancia que cada persona atribuye a la religión en su vida. No es sorprendente que cuanto más fiel se declara una persona, más probable es que vincule a Dios con la moralidad. Entre más creyente una persona es, definitivamente, y entre más tenga una relación estrecha con el Señor, definitivamente sus parámetros sobre lo que está bueno y sobre lo que está malo van a cambiar, ¿verdad? Los estatutos, sus estándares de moralidad van a cambiar, su ética también va a cambiar. De hecho, el 92% de los que afirman que la religión no es demasiado o nada importante para ellos creen que se puede ser moral sin el Señor, frente al 51% que afirma que la religión es algo muy importante. De los 17 países encuestados, Suecia es el país menos propenso para vincular a Dios con la moralidad con un 90% que afirma que Dios no es necesario para ser moral. Contrario a lo que se piensa en Malasia, con un 78% que afirma que creer en Dios es esencial para ser moral y tener buenos valores. Israel también formó parte de la estadística. Estaban divididos. Un 50% dice que Dios no es necesario y un 47% afirma que la creencia en el Todopoderoso es esencial. Viendo los números, en la mayoría de los países encuestados, los que profesan una fe no creen que se necesita a Dios para ser moral.